correr en la lluvia para que no pierdas como le pasó al gran atleta, al corredor más grande del mundo, al más veloz, al maratonero número uno del mundo. Y para que no le pase lo que le pasó al doctor de New Jersey, Melvin Herskovitz, que corrió por 25 minutos durante una temperatura de 12 grados, con unos pantaloncitos, dos t-shirts, y casi se le congeló el pene corriendo. Óyeme, óyeme, tuvo que parar 5 minutos, haber corrido 25 minutos, tuvo que agarrar, digamos, 5 minutos antes, chequearse, porque si hubiese pasado 5 minutos lo que se llama el frostbit, la congelación, el tratamiento es amputación. Así que, señoras y señores, hoy vamos a hablar nosotros de cómo correr en la lluvia para que no pierdas como le pasó a Kid Jogue, Masterclass 191 con tu coach, Ramón, Karina y Jorge. Buenas noches, estamos en pelea, estamos en Capitolio, el Capitolio está regado, ayer la gente de Trump se regaron, se metieron una turba y dañaron completamente el Capitolio, querían parar la recertificación de Biden, gracias a Dios, no pasó eso, se reportan unos 5 personas muertas, es muy lamentable, digamos, esto tiene que parar, definitivamente, queremos un tipo nuevo de gobierno, un tipo de gente que sea más sensitivo y que crea, digamos, en la paz, en la razón, en curar el arma. Nosotros estamos aquí en lo que es nuestro Masterclass número 191 en Corona Creativos Online y lo que queremos traerte a ti es educación, paz, tranquilidad y este es, digamos, el Corona, el Corona sin Spice, alguien me quitó las Spice al Coronita de la creatividad, como siempre nosotros traemos Corona para traerte lo mejor de ti, para que tú lo utilices y hacer todo lo mejor en esta época especial, así que utiliza siempre lo que es, digamos, tu bozal, distánciate oficialmente, déjame, digamos, quitar esos amores a parar la jovencita ahí, digamos, siempre utiliza tu bozal, que es importante en todo momento, yo ahora tengo, como estamos en la época de correr, yo tengo mi mi craneal, así se le llama, mi craneal puesto, tengo mi medalla del Haas Maratón y vamos a hablar de eso ahorita, también los atletas van a hablar de eso, cuídate, distánciate cuando salga, digamos, utiliza la naturaleza, corre solo o con un grupo que tú conozcas de tu bubble, ¿verdad? de tu burjuba familiar, cuando tengas, te llegues tu tiempo, por favor, utiliza la vacuna, vacúnate, que es lo más importante, así que, buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros, vamos inmediatamente a comenzar, buenas noches, Blandino, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí ya un día más después del caos de ayer, no importa que el presidente habló esta tarde y ha hecho para tratar todo lo que dijo y le dijo a su propia gente que ayer primero que entraran y hoy que son unos vándalos, esto es una locura, ya ni la psicología me ayuda a entenderlo, o sea, esto va beyond my comprehension, pero por lo menos se ha llamado a la calma todos los sectores, incluyéndolo a él, cosa que me parece algo notorio, y en fin, vamos a ver si ya en dos semanas más ponemos esto detrás de nosotros y podemos reencauzarnos y reunirnos, no reunirnos físicamente en el sentido de que estamos con la cuestión de la pandemia, pero por lo menos que haya una unidad que exista finalmente una paz y una confraternidad entre todos los hombres y mujeres aquí en nuestro país. Y por supuesto, ya la gran noticia de que hoy se abrieron las inscripciones para el medio maratón de Nueva York virtual en diferentes categorías, por ejemplo, están, no sé si ya se llenaron, habían unos que por 80 dólares podían asegurarte la entrada al año que viene y otros por 50 dólares que era solamente por la medalla, pero está eso disponible y nada, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes. Buenas noches. Perfecto. Karina Rieke, poeta, atleta, coach de la RRCA 1 y 2 y de la track and field de los Estados Unidos 1, el mejor coach de la bolita del mundo, la poeta atleta. Gracias, mi amor, quiero enseñar mi bella medalla de Jeff Galloway y es una medalla que yo corrí hace, perdón, yo me hice el pelo hoy y mi pelo está mono y no sabe para dónde coger, así es que yo me voy a mover con mi pelo, toda bella ella, pero miren qué medalla tan preciosa, yo estoy súper contenta, mírenla aquí, una medalla bien, bien grande, bien pesada, yo sé que Ramón también tiene la de él ahí, pero yo estoy muy contenta, mi primera medalla de Galloway, además el hecho de que realmente creo que me he hecho una experta en este tipo de entrenamiento, lo presenté la semana pasada y me encanta, me encanta porque el maratón del año pasado, que no lo íbamos a correr, Jorge y yo, decidimos correrlo con esta metodología, así es que realmente estoy muy contenta, mi medalla, además fueron tres semillas bien corridas, yo estuve muy contenta corriéndolas y hoy me llegó, ayer me llegó mi medalla, así es que estoy sumamente contenta, yo corro por las medallas, yo corro realmente, para mí es una gran motivación tener medallas, Jorge creo que tienes que limpiar tu cámara, porque se ve así medio glossy, pues sí, y yo, una de mis motivaciones para correr es tener medalla, así es que cada vez que hay una, una carrera que ofrece medallas, yo me apunto si me llama la atención, hice eso hace como dos años y que no era parte del New York Runners y fue muy interesante, me dieron una medalla muy linda, está ahí, pero un poquito desorganizado, lo que pasa es que el New York City Marathon es tan organizado que a veces cuando uno se mete a hacer otras carreras, uno queda un poquito desilusionado, pero esta carrera fue virtual, yo estoy sumamente contenta, es grandota, no había tenido, creo que tengo otra así de grande, pero no sé, estoy sumamente mona, porque para yo correr un half marathon, yo realmente me entreno, es decir, esto no solamente es que corrí en ese medio maratón, sino de que yo duré varias semanas entrenándome para correrlo efectivamente y por eso yo lo quiero tanto porque no solamente significa el sacrificio de ese día, pero significa muchos días de entrenamiento y es realmente mi pasión, a mí realmente me gusta ir a correr, yo lo disfruto, todos los días del mundo yo puedo ir a correr, voy a ser una mujer, Jorge sabe, cuando él me quiere ver feliz, él me lleva a correr, me dice, móntate en el carro, te voy a llevar, y me lleva y me deja correr y él se pone a leer y yo corro y realmente son muy felices cuando lo hago. Excelente, así que de inmediato vamos a comenzar nuestro Masterclass 191, déjame cambiar el banner, que hay un banner que es distinto, es el Masterclass 191, cómo correr en la lluvia para perder, para no perder como Quillogue en Londres, con los coches certificados, tus coches RSSA, Ramón, Karina y Jorge, y es importante primero la experiencia nuestra, la experiencia que tuvimos nosotros en el maratón, en el maratón de Nueva York de este año, el 2 de noviembre, y recordarles que el próximo maratón es el 7 de noviembre y ya nosotros comenzamos la preparación desde ahora, comenzamos de un año a un año, yo me doy mi tiempo suficiente, me meto a oso y ahora definitivamente tengo unas 7 libras, digamos las 7 libras aquellas que son permitidos esas 7 libras, te chequea esto, son 7 libras al año que cada uno de nosotros en las navidades, en el Christmas, en el Christmas, en el Thanksgiving, las navidades, en el Lación de Gracia, 7 libras más o menos y 2, 3 libras en las Christmas, unas 10 al año aproximadamente, yo me empecé, yo llegué, salí bueno, mi maratón lo hice bien, trabajé todo mi verano, chulísimo, hice todo el entrenamiento posible, llegué hasta las 22 millas, entré en mi grupo completo, fuimos 100% en maratón, llegamos excelente, en buenas condiciones, yo llegué en segundo lugar de mi grupo de los hombres, Alex llegó en tercer lugar, digamos, y Rafi de los hombres llegó en primer lugar, que es el ex atleta número 1, pero digamos, yo bajé, tenía, cuando me medía, estaba Ramón y Aire, tenía unos 144 libras, ahora tengo 151 libras, esto es de grasa, esta es una cosa de grasa, si la ven aquí, es esta, es una libra de grasa, que tengo un monedo, para que sepa lo que significa eso, entonces nosotros a partir de ahora, vamos a comenzar definitivamente, a cuidarnos, a comenzar los entrenamientos, y gracias que Karina me mandó, y Ramón me mandó, el maratón de Nueva York, el maratón de Manhattan, que lo vamos a hacer nosotros, y en una manera récord, inscribimos unos 20 y pico, de corredores, que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con los coches nuestros, con Coach Karina, en diferentes categorías, de acuerdo al ritmo, de acuerdo al paso, y lo que me dijo Rafi, es que lo vamos a hacer, en el trail de Putman, pero vamos a bajar, desde el sur, desde el sur, hasta el norte, verdad, desde el norte hasta el sur, vamos a bajar el trail, vamos todos a buscar, a juntarnos en el parqueo, subir hacia arriba, comenzar las 13.9 y bajar completamente, en la media, vamos a tener ahí, digamos, masaje, comida, digamos, masajes generales, biofreeze, para el cuerpo, cualquier cosa que necesitamos, para recomponerlo ahí, esas 7 millas, y volver a bajar, entonces tener fiestas, comida de nuevo, mucho, digamos, proteínas y carbohidratos, al finalizar, ese es excelente, tenemos 21 atletas ya registrados, esperamos llegar a unos 30, de aquí a par de días más, el club está motivado, vamos a salir, ya estamos saliendo de la invernación, es bueno el feasting, el festing, y en este proceso, lo que nosotros descubrimos, es que el peor día con lluvia, el peor día con lluvia, fue el del 2 de noviembre, del maratón, de Nueva York, todos los domingos, que fuimos a entrenarnos, hasta el día de las 10, de las 20 millas, de las 15 millas, de las 8 millas, soleado, bellísimo, el día del maratón, game over, se terminó el juego, a correr, mucha gente, lo que hace, es que se retira, y además, ese día, era el último día del maratón, o sea, que no había manera, o sea, no había otra salida, por ejemplo, el mismo día que vamos a hacer, lo vamos a hacer, comienza el 20 al 28, lo vamos a hacer el primer domingo, que es 21, de otra manera, que si el 21, decidimos que no está tan bien, y pensamos que el 28, creo que el próximo domingo, va a estar bien, pues podemos jugarnos ahí, pero por lo menos, nos dimos una semana completa, en términos de, de Kiyoge, y la pérdida que él tuvo, en el maratón, de Nueva York, de Londres, y que, y le llamamos pérdida, porque, ganó y quedó, creo que en cuarto lugar, con una puntuación, de 2 horas, 06, minutos, con 49 segundos, oigan eso, como pierde el maratonero, más grande del mundo, 2 horas, 06, 49 minutos, y ganó, eh, Shura Kitata, con 2, cero, eh, él ganó con, digamos, con, 2, 06, ganó con, ah, 2, 05, 2 minutos, 05, 42 segundos, ganó Kitata, porque, al gran maratonero del mundo, en ese, en ese maratón, eh, digamos, la lluvia, lo que se dice los expertos, lo que dice el análisis, la lluvia de ese momento, y la lluvia tiene un componente fundamental, y es que, digamos, el primer elemento es bregar con la temperatura, porque el cuerpo lo que hace es, digamos, al momento que uno hace ejercicio, ¿Qué está pasando? Déjame si puedo quitar algunas cosas de aquí, eh, y entonces, se aumenta la frecuencia de caldía, se aumenta el calor en el cuerpo, y la, el, la, el, la, 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 el cuerpo tiene la necesidad de regular la temperatura, que es el elemento fundamental. Nosotros sabemos que el cuerpo tiene que mantener una temperatura de 37 grados Celsius, 37 grados Celsius. No sé qué está pasando, pero, bueno, ahora está ahí más o menos adecuado, eh, y, se va, ah, ay, ay, déjame ver cuál, si hay algo que me está motivando a que se vaya. Ok, entonces, me estoy escuchando bien, ok, entonces, pero se va la imagen, tú te fijas que se va la imagen, pero si me están escuchando, perfecto, entonces, el cuerpo tiene la función de regular la temperatura como unos elementos fundamentales, entonces, la condición número uno, para regalar la temperatura, es, digamos, las condiciones del ambiente, y nosotros, por ejemplo, por eso comenzamos, lo entrenamos el 31 de diciembre, en tres, dos, cuatro millas consecutivas, para celebrar el año, pero para el mismo tiempo, bregar en unas temperaturas de unos dos, dos y diez grados Celsius, ¿verdad? Diez, diez, veinte, quince grados Celsius, más o menos, creo que en una ocasión corrimos menos uno grado, dice Karina, y entonces, la condición del tiempo es muy importante para que el atleta lo tome, y cómo nosotros vamos a reaccionar bajo las condiciones del tiempo, cuáles son las preocupaciones que tenemos que tener, cuáles son los, digamos, las preocupaciones, las prevenciones que tenemos, que tiene que tener un atleta, cuando eso sucede, para que tú lo puedas utilizar, y lo toma absolutamente en cuenta, de eso vamos, digamos, a hablarte, pero primero, yo me gustaría, digamos, presentarse lo que dice el propio Kip Jogue, en esta entrevista que se le hizo al instante, al instante, digamos, de él, de él, a perder el maratón, y lo voy a poner aquí un poquito, voy a comenzarla de nuevo, los quince últimos kilómetros, aproximadamente, él se le cerró un oído, que creo que el oído derecho, eso no está, esto pasó durante las últimas semanas, no, no, eso pasó en la carrera, que se le bloqueó el oído derecho, las condilaciones afectaron, porque te sentías muy coloroso, y te estabas, estabas temblando, y todavía estás temblando, él no dice que es la condición, sino fue el oído izquierdo, que se le bloqueó, y le quitó la moral, en los quince, dieciséis kilómetros, todavía lo siente, le dice ya, Londres te ama, es bueno que no, aunque no, tú utilizaste el primer lugar, saber que Londres te ama, y te quiere, va a comenzar a trabajar con su coach, no se sabe si va a volver, pero obviamente va a volver, a correr, hay más maratón para ti, y él dice, sí, absolutamente va a haber más maratón para mí, van a haber tres maratones más, esperamos que te recuperes, Londres te quiere, esperamos que la situación del oído se te cambie, el aire que le pasó en el oído, esperamos que te recuperes, esperamos que también te calientes en este proceso, y te esperamos de nuevo en Londres, Londres te admira, esas fueron las, digamos, las entrevistas que se le hizo inmediatamente, terminó el maratonista más grande del mundo, bajo las condiciones del frío, lo que las analistas dicen, que realmente él estaba shivering, él estaba temblando, que el frío realmente le afectó, obviamente, al final también todavía se le ve que está shivering, que está temblando, que está frío, que tiene escalofrío, y que obviamente Kitata, Kitata el que ganó, no es un competidor, no es un competidor para el propio Kiyogi, Bekele que iba a correr, él tuvo un problema en las pantorrillas, esa semana anterior, entonces la competencia que era Bekele, el mejor maratonista más veloz del mundo, no participó, y participaron, digamos, atletas, buenos atletas, importantes atletas, pero no conocidos, y jamás, digamos, Kitata le iba a ganar a algunas personas, que ha hecho menos de dos horas la milla, dos minutos, dos horas, un minuto, más o menos, el más veloz en los maratones, el más grande del mundo, obviamente, de nuevo, el Kiyogi te dice, lo que me afectó a mí, fue, digamos, el aire en el oído derecho, entonces tenemos que salir nosotros y cubrirnos, ese es el primer elemento, el tercer elemento es que, cada uno de ellos, si tú te vives a Kitata, tiene un t-shirt, y está cubierto, y tiene un craneal también, ¿no? Porque, uno de los elementos fundamentales, entre los factores fundamentales para trabajar en la lluvia, y trabajar en el frío, que es la dimensión, ¿no? La, 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 el, digamos, la temperatura ideal, siempre va a ser 35 grados Celsius, a 42 grados Celsius, cuando las condiciones de tu cuerpo son 37 grados Celsius, más o menos, la mejor carrera se hace a 44 Fahrenheit, que es la que, la óptima que se utilizó, y que, haciendo un meta estudio de los corredores, de las que han hecho las mejores marcas, de acuerdo a la temperatura, fue 44 aproximadamente, 44 Fahrenheit, la, la mejor temperatura para correr, ¿no? Entonces, hay que fijarse en, en ese, en ese elemento fundamental. El segundo elemento, es, digamos, el, la, el tipo del cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo tienes tú? Si es un cuerpo delgado, y ese es el gran problema de los maratonistas, y el gran problema también de los efectos de la temperatura, no, no, no se afecta tanto a los maratonistas que corren en pequeñas carreras, de 5K, 10K, incluso 15K, menos de una hora aproximadamente, si sucede los efectos de la temperatura en el cuerpo, en las largas distancias, precisamente en los maratones, y sucede además también en los maratones, porque son delgados. Entonces, el segundo aspecto, el, el cuerpo, la capacidad de grasa, el estar delgado, afecta el, la temperatura del ambiente, en términos de que reduce el, la velocidad, y puede causar los problemas, digamos, de, que ya lo le hablé al principio, que es el problema de frizzbite, o de congelación, y que cuando se pasa un proceso de congelación, si se baja de los 32 puntos, de los dos, de las dos, cinco, diez millas, grados Celsius, y se, digamos, hay unos estudios, que demostraron, demostraron como dos, digamos, corredores murieron, en 1972, y precisamente, porque simplemente tenían singlets, y light knickers, y knickers, y unos zapaticos sencillos, knickers, y murieron, precisamente, el componente número uno, es la ropa, tiene que tener una ropa adecuada, proteger absolutamente, todo el, todo el cuerpo, murió en dos mil novecientos tres, en 1982, con una temperatura, también los mismos, entre el uno, y el tres grado, aproximadamente, salieron a correr, y, digamos, también perecieron dos atletas, precisamente, por el problema de la, de la, de la congelación, de lo que se llama la hipotermia, se le ha dado mucha importancia, y no lo vamos a tratar aquí, sino vamos a utilizar, cómo correr, las complicaciones que tiene el correr, en el, digamos, en el calor, que es la, la que ha dado más, lo que se llaman los, los síncopes, del exceso de carrera, los, los choques, del calor, que es lo que más afecta, al cuerpo, porque el cuerpo, lo que hace, es aumentar el calor, y si tú tienes calor, y hace calor afuera, entonces el cuerpo, se hace, se torna más caliente, y el cuerpo no puede, digamos, armonizar con el cuerpo, con el calor, si no lo utiliza a través, digamos, de lo que es la evaporación, a través del sudor, no el sudor, por sí mismo, que se queda en la ropa, no es suficiente, sino el sudor, que se evapora, desde las gotitas de aire, que se van al ambiente, ese es el, el, uno de los, de las, mecanismos, de cómo el cuerpo, brega, con el, con la, con el, con el calor, el siguiente mecanismo, a través de la radiación, es decir, y utiliza lo que se llama el concepto de convicción, el concepto de convicción, es aquel que hace, que el, el calor que yo tengo en el cuerpo, y mientras estamos corriendo, se va hacia los árboles, que es, digamos, el, el componente más cercano al, al cuerpo, o se va también a la, a la tarbia, esos son, esos son los elementos, las cosas que tenemos más cercanas, la tarbia, donde corremos, y los árboles, donde corremos, a través del proceso de convicción, y el proceso de convicción es, yo genero calor en mi cuerpo, a través, de la, de la evaporación, y la radiación, mis, eh, gotitas de calor, van, hacia el lugar donde está, donde está más, más frío, que es la tarbia, o al lugar donde está más caliente, que es el árbol, pero al mismo tiempo, yo voy a recibir, eh, calor, si la tarbia está caliente, yo voy a recibir por el proceso de convicción, calor, que me va a llegar, a mis, a mis, a mis pómulos internos, va a llegar a mi piel, y va a darme calor, y si el árbol también está caliente, porque hay sol, cuando yo voy caminando, estoy en arbustos, y paso por el sol, el sol también, por el proceso de convicción, me va a dar calor, y esos son los procesos que yo adquiero, más calor, es decir, yo adquiero calor en mi cuerpo, si la, si hay temperatura, de temperatura hasta alta, el proceso de radiación de los árboles, del sol directamente sobre mi cuerpo, y de la tarbia, que es caliente, va a aumentar, y eso, eh, lo que ha dado, digamos que, eh, la preocupación que tienen muchos de los, eh, de los atletas que corren, con el problema del síncope, del calor, de las, de las muertes por calor, que es una de las grandes preocupaciones, pero, ¿y esto por qué? Y la pregunta clave es, digamos, bueno, la gente corre, más, de acuerdo a los maratones, si hacemos un estudio, si hacemos un estudio, digamos, en qué época, se corren, los maratones mundiales, nosotros vamos a ver, que la gente corre más, en el verano, y en el otoño, y se entrena, también, entonces, se va a entrenar, en la primavera, si tú, primavera, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, tres a seis meses, de la primavera, es una época caliente de entrenamiento, y se corre, por ejemplo, el Bank of America, el maratón de Chicago, se corre domingo, octubre, por ejemplo, del 19, en octubre 13, el de Nueva York, se corrió en noviembre 3, el de Berlín, se corrió en septiembre 27, el de Virginia Money, de Londres, se corrió en octubre 4, del 2020, solamente para los maratonistas especiales, o es decir, que los grandes maratones, se corren todos, se corren en, en el, en el otoño, en el otoño, o en el verano, y uno se entrena, o en la, en la, en la parte fría, del enero, febrero, o saliendo en la primavera, y se entrena fundamentalmente, en el verano, ¿no? Pero, nosotros también nos hacemos lo mismo, nosotros nos entrenamos para el maratón de Nueva York, que es en noviembre, comenzamos en junio, julio, junio, julio, agosto, septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 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 junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tres a seis meses más o menos para prepararnos del maratón, nosotros nos entrenamos en época calurosa, en época de caliente, y por eso muchas de las carreras que hemos hecho nosotros, y muchos de los, de los entrenamientos que hacemos, hacia el maratón, es digamos cuidándonos del proceso de convención, de la dimensión de los mecanismos de evaporación, de los mecanismos de radiación, el juego que existe con el cuerpo, la atardia y los árboles para preservar y regular la, digamos, el calor en el cuerpo, eso es importante, ¿no? Entonces, pero hay gente que corre en Asia y Europa, que corre en el invierno, entonces, y corre bajo la lluvia, y entonces va a haber el proceso, digamos, de, de, de la, del, del, del peligro del, del, del frío, el peligro de lo que es el, 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 el frostbite, que es el peligro de la congelación, que cuando se llega a un momento determinado, por un tiempo de 25, por la, 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 la investigación hecha hasta por un tiempo de 25, sin cuidarte suficiente, puede llegar un proceso de congelación, y en el caso que se han demostrado, los mayores cantidades de congelación, son en los dedos de los pies, en los pies, en los dedos de los pies, y sobre todo en los montaneres, eh, desde 1966, 1985, hasta dormir, las investigaciones que se han hecho, han sido, es, 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 a los hechos de congelación, entonces hay que saber correr en la congelación, el otro aspecto es que, el, 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 el que comenzaba hablándole, que es el frostbite, se, el, Melvin Hersch-Kovitz, en New Jersey, un doctor, reportó en el New England Journal of Medicine, en el, en el, en el, en el, digamos, en el, en la investigación, la revista de medicina, en 1977, que después de correr 25 minutos, a, o, 8 grados Fahrenheit, en pantalones cortos, dos t-shirts, y con un suéter, y con un jacket, comenzé, comenzó a tener dolor, punzante, doloroso, en la punta del pene, del, en la punta del pene, y, tuvo que parar, digamos, su carrera más temprana, y descubrió que tenía frostbite, que tenía inicio de congelar, de congelamiento, y, cuando los, los montaneres se descuidan, con los pies, y se descuidan con los dedos, se le congela el pie, sin darse cuenta, y la, el, el único resultado de la congelación, o sea que, el COVID estaba a punto de que se le, de que se le, de que se le congelara el pene, y de que al mismo tiempo se le amputara el pene, con simplemente salir a 8 grados Celsius, sin cuidarse lo suficiente, entonces, eh, hay que evitar la hipotermia, que es lo más importante, y que se va a dar, en carreras de 25, y en, y en, en grados Celsius, de 1 a 8, es que hay que tener, digamos, el cuidado, entonces, digamos, la, los, los aspectos fundamentales que hay que establecer, digamos, es cuidar, tú, cabe cuidar, la ropa va a ser el elemento fundamental, y eso es lo que dice, digamos, eh, King Knox, Tim Knox, en su libro, el, el, el aspecto fundamental es la, la ropa, y además también el otro componente es, digamos, la velocidad de, de, que vas a utilizar, pero ojo con esto, con la velocidad, es decir, si tú estás cogiendo en el frío, uno cree la velocidad en términos de que, cuando ir de correr a caminar, si, lo que tú tienes que hacer es, no es pararte a caminar, si es frío, y está en proceso de congelación, tú tienes que mantener la, el, el, corriendo, la, la carrera, la, la velocidad suficiente, que no sea una velocidad extrema, porque también va a ser un factor a la hora de, 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 de hacer el frostbite, cuando corres, entonces tiene que nunca pararte, porque si te paras, tiene que ser, si tienes los abrigos suficientes, para cuidar el cuerpo entero, no, ese, ese, ese es el elemento fundamental que hay que tomar en cuenta para evitar la hipertermia, eh, y, tiene que ver con la ropa que utiliza, de acuerdo a las condiciones que tiene que verla inmediatamente, y también la velocidad, nunca pararte, si no es necesario, dependiendo del tipo de ropa que tú tengas, porque digamos, la, la homoestasia de la vinculación de la temperatura y el cuerpo es difícil, la mayoría de lo que el calor que sale del cuerpo es utilizado, no para el esfuerzo atlético, sino para liberar las, la, el calor a través de los mecanismos que ya le hablé, convención, evaporación, irradiación, así que con eso yo termino los aspectos fundamentales del matter class, de cómo correr en la lluvia, de cómo correr en la, en, en el frío, que es fundamental, los mecanismos que utiliza el cuerpo para liberarse del, 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 del calor, y además, qué hacer nosotros, y de, y qué, cómo prevenir los aspectos de la congelación, y en relación al tiempo y la distancia, y los factores, digamos, de la velocidad, y las condiciones del tiempo que tiene absolutamente saber, para tú, digamos, no perder en un maratón como lo hizo Kiyogge, si ya vemos Kiyogge, que fue con unas, con el, el cuidado del cuerpo no fue lo suficiente, el, el, la ropa que tenía no fue lo, lo, lo suficiente, y él también downplay el hecho de las condiciones del tiempo, aunque él se haya entrenado, nosotros sabemos que, obviamente, que, eh, digamos, eh, el bloqueo del, del oído, no necesariamente, como él dice, le bajó la moral, sino el hecho de que si el cuerpo no está en las condiciones adecuadas, de esos 44 grados Fahrenheit que necesitamos, de 35 a 42, 35 grados Celsius, de esos, eh, eh, adecuado para correr, entonces, yo pienso que eso afectó muchísimo el, el, el performance que hizo, eh, Kiyogge en Londres del 2020, ¿no? Así que, Ramón, Martín. Sí, bueno, primeramente, quiero darte las gracias, eh, por esta muy buena presentación, y también quiero darle las gracias a ti y a Karina, porque estoy oyéndome muy bonito, y es precisamente porque, eh, tengo mis regalos de, 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 que me trajeron los, Santi Clos, con los piñas, o sea que, aquí podrán ustedes notarlo, o sea que, aquí estamos en eso, también estoy, eh, bueno, muy contento con, con la mirada, ya también hay que comparto con, con, con Karina, y a Ida, que hicimos este medio maratón, y por supuesto, mi cachucha autografiada, por quien es uno de, no, no mi mentor, porque realmente, eh, es a través, Vicar, y a través de sus obras, de Jeff Galloway, él me, me hizo el honor de, eh, básicamente, estimar esta, esta cachucha, que siempre la, la llevaré con, con orgullo, y la atesoraré, como, como es natural. Eh, pues bueno, sí, es muy importante la parte de, de tener en cuenta la temperatura, y tenemos que, que tener, no solamente es la cuestión de la, de la lluvia, es también el, el problema del calor, es también el problema del frío, o sea, como tú dices, los frostbites, eh, normalmente empiezan, muchas personas se descuidan con las, la, digamos, las extremidades, tanto superiores como inferiores, y los dedos son los primeros que, que terminan pasando por esto, yo he visto un montón de gente, eh, últimamente y antes, siempre, personas corriendo, en unas temperaturas muy frías, muy bien cubiertos, digamos, en la parte del área core, o sea, desde el, digamos, desde la cintura, hasta, hasta los hombros, pero con unos pantaloncitos cortos, y realmente eso, eh, yo lo respeto al que lo haga, pero, también depende de donde tú te hayas, eh, formado, te hayas criado, como yo vengo del trópico, eh, pues, y estoy un poquito mayorcito de edad, pues, yo me cuido muchísimo en términos de esto, y como he, de hecho, he hecho mi, mi, digamos, la corredera, mi hobby, y me gusta particularmente, eh, correr, a no solamente, eh, medio maratón, carreras largas, sino también me gusta el campo traviesa, el cross country, pues yo me he invertido, no, no necesariamente todos tienen que hacerlo, pero quiero darle una idea de, de la, de lo que es esto, yo sé que hay personas que invierten en una bicicleta, que le cuestan 3 mil dólares, de, de, de carbon fiber, de fibra de carbón, y hay gente que, que en un juego de, 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 de palo de gol, se invierte 5 mil, yo no llegué ni a eso, ni a eso, con, con mi atuendo, y el de Aida, pero sí, básicamente sí estamos tratando de protegernos, y una de las cosas, por ejemplo, la semana pasada estuvimos lloviendo, estaba lloviendo, estábamos haciendo un, ten que, y era granizada, básicamente era granizo, hemos estado corriendo particularmente bajo nieve, nosotros no nos para nada, y ahora por ejemplo quiero dar una, una idea para que entiendan lo que, lo que está pasando, por ejemplo, la parte quizás más importante, y esto es parte de la guardia, de Aida, esto es una, es una, una gorra, ustedes podrán ver aquí, dice Gore-Tex, el Gore-Tex es una fibra, es una membrana, básicamente, que te saca el sudor, pero no deja que te entre el, el agua, o sea, que cuando tú estás usando todo lo que ustedes ven, que es el Gore-Tex, repele el agua, pero saca la humedad hacia afuera, en esto ustedes podrán ver, como Jorge se refería, tiene la, la parte para cubrir las, las orejas, es impermeable, y tiene su, su parte bien, bien gruesa para, para el frío, esa es quizás la parte más importante, que yo recomiendo, si es que no se puede, alguna otra cosa, entonces, ella acaba de recibir sus nuevos sneakers, esto, ella, ella básicamente, estos son unos, pueden comprar el que ustedes quieren, pero estos son unos Brooks 13, y estos son especializados para agua, si ustedes pueden ver, ahí también dice, Gore-Tex, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja del Gore-Tex? Este es diferente al que nosotros usamos para cross country, que tiene la, la superficie debajo, primero es bien pesado, y segundo tiene como unos clavos, esto ustedes ven que es un poquito más, digamos, tiene más dibujos, digamos, con los tenis de correr regular, porque estamos hablando, de que son tenis para correr en agua, o en nieve, pero no le entra, absolutamente nada de agua, y se le saca el sudor, porque eso es lo otro, o sea, muchas veces no te entra el agua, pero tú tienes el pie sudadísimo, y es lo más incómodo, porque si estás en el frío, tienes el pie sudado, pues te congela, lo otro que nosotros, pues no dejamos de usar, y tenemos para las diferentes temperaturas, los guantes, y esto es crítico, y no solamente usamos los guantes, si no se me quedaba allá arriba, que tengo los calentadores, que uno le mete adentro, tenemos guantes de diferentes temperaturas, estos son realmente para, para bien, bien, bien fríos, entonces como cuando tenemos temperaturas bajo cero, que normalmente las tuvimos en esas semanas, la temperatura, porque lo otro que tenemos que entender, es el factor del viento, o de la humedad, por ejemplo, empezamos a correr, estábamos en 35 la temperatura, pero con el factor del viento, se estaba sintiendo en 16, 17, que si eso lo traducimos en centígrados, para lo que venimos del Caribe, eso era como unos menos 8, o 9, debajo de cero, entonces, pues hay que tener, eso pendiente, layers, como decía Jorge, estos son, mis, estos no son unos termales regulares, estos ustedes ven, estos son unos termales, que tienen una gradación, y básicamente, eso es, la gente de Under Armour, ellos tienen el, el punto 1, el punto 2, el punto 3, y el punto 4, el punto 4, es básicamente, para la gente que está guiando, eso como dice Base 3, es bastante caliente, yo lo tengo, no solamente, estos son los, los pantalones, pero tengo también, la parte de arriba, y es que yo no me juego, con esto, para los viejos, pues necesariamente, tenemos que estarnos cuidando, yo sé que esto es algo, que le gusta mucho a Karina, y a Jorge, los Guiders, o sea, esto es lo que nos ponemos, en el cuello, lo podemos usar, solamente como aquí, y lo podemos también usar, puedes ponerlo encima de la cabeza, te protege el cuello, te protege la cabeza, los oídos, y hasta lo puedo usar, de un poco como máscara, la otra cosa, que nosotros usamos, y esta es parte de lo de Aida, es que, tenemos la, la gente pensaba, que esto simplemente, es un rompebrisa, pero no, no es un rompebrisa, esto también, es una chaqueta, también, totalmente, a prueba de agua, y los pantalones, también, a prueba de agua, no es que yo le estoy haciendo, propaganda, a Gortex, porque Gortex, es una marca registrada, lo hizo Dupont, pero lo venden 50 mil, diferentes vendedores, nosotros, tenemos esto, la mayoría de Under Armour, pero, los van a encontrar, prácticamente, en cualquier tipo de proveedor, mayor, de, de equipos, digamos, de corredera, y cuando me refiero a esto, que tienen que tener mucho cuidado, porque, los otros días, alguien me estaba, estábamos discutiendo, acerca de esto, y la persona fue, y se compró, unos que son para esquiar, es un poquito diferente, el pantalón de esquiar, el jacket de esquiar, todo lo de esquiar, tiene otro tipo, son Gortex, permiten, que salga el sudor, pero que no entre, digamos, el agua, pero no, es la cantidad, digamos, son, son más gruesos, son menos, son bastante impermeables, y muchos de ellos, son bastante, la tela es un poquito, muchísimo más gruesa, por la abrasión, porque normalmente, si te caes, en la nieve, o en el hielo, pues no quieren que tú, te vayas a pelar, la otra parte, que también, yo no lo estoy presentando acá, es todo, la ropa interior, de las medias, en el caso de la dama, los brasiles, también tienen que buscarlo, normalmente, son especializados, también, son de, o, de, digamos, de fibra técnica, que son como esas Gortex, o son de lana, las medias que yo uso, por ejemplo, yo uso media de compresión, para las carreras largas, pero específicamente, tengo una que son de compresión, de lana, o una fibra de mezcla de lana, ¿por qué? Porque la lana, también mantiene el calor, el algodón, por bonito que se veía, y por antes uno, que tenía que tener ese, ese peanut cotton, ese algodón, peruano, o egipcio, que era muy, muy suavecito, y muy chévere, lo más fatal que existe, porque eso se moja, y se llega, y el agua se te queda, te empapas, y tienes que correr con todo eso, y bueno, aparte de los riesgos, de que te puedas enfermar, está el famoso frostbite, y todo esto, o sea que, y como les recomiendo, vuelvo y les digo, o sea, no estoy aquí pensando, que van a hacer una inversión, necesariamente alta, si ustedes no van a estar corriendo, digamos, en invierno, en lluvia, o en ese tipo de cosas, en nuestro caso, Aida y yo, pues estamos, no paramos, en ninguna época del año, y por eso hemos invertido, en nuestra salud, porque para nosotros, esto es una situación, no solamente de diversión, que lo es, pero también es de salud, y entonces, pues estamos corriendo todo el año, y tenemos todo lo, para las diferentes temperaturas, las diferentes estaciones, y lo demás, y sí, claro, tenemos que considerar, que hay personas que, el otro día estaba discutiendo también, con otra persona, ya que estoy preparándome, para el nivel 2, del curso de coach, que, qué pasa entonces, con aquellas personas, que están corriendo, digamos, los ultra maratones, que todo cualquier cosa, que vaya por encima, de la distancia del maratón, o sea, normalmente se corren, 50 millas, para las personas, que sean, más o menos, sensatas, y 100 millas, por ahí para arriba, lo que sea, muchas veces, estos ultra, se están corriendo, en digamos, cross country, y uno está, por momento, está expuesto al sol, otro momento, está bajo el canopy, bajo las matas, a pesar, de que estaba viendo, un video ahí, de unos que se lo corren, en el desierto, y la realidad, es que es bastante, peligroso, pero también, es visto, que hay una serie, de carreras, en digamos, en la parte nórdica, y no se paran, estamos hablando, incluso de Alaska, tienen un maratón de Alaska, tienen uno ultra maratón, en Alaska, pero tenemos que entender, que son personas, que sean, su metabolismo, su cuerpo, está acostumbrado, digamos, para esa temperatura, temperatura, para mí, que vengo del trópico, que todavía, con 30 años, no me aclimatizo, al invierno, pues tengo que, tengo que cuidarlo, y esto es lo que les recomiendo, porque todo esto, es cuestión de protección, uno a veces empieza, con una gran fiebre, y quiere salir a correr, y quiere hacer esto, pero uno no se equipa, si no hay nada, que si no puedes invertir, invierte en unos buenos tenis, esa es la parte, realmente, crítica, y clásica, pero si vas a dedicarte, a esto, y lo vas a hacer, como lo estamos haciendo nosotros, de corazón, y ya como un hobby, al único que básicamente, que tenemos, pues entonces, hemos decidido hacer esa inversión, y si lo vas a hacer, a lo informado, porque no quiero que, como les decía, tenía esa persona, quien les mencioné esto, y después se compró, todo un atuendo, para lluvia, y resultó que era para, no era para corredera, era para esquiar, y esto es todo, un diferente tipo de fábrica, pero básicamente, eso es lo que quería mencionar, en la noche de hoy, porque realmente, muchos, 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 y en este caso, por ejemplo, Kichog, pasó por esto, y uno tiene que tener, muchísimo cuidado, y ves que uno, está tratando de, de correr, digamos, de esta persona, que yo he visto, le pregunté a uno, en pantalones cortes, me dice, bueno, que yo, después me calentaré, no estoy seguro, porque con el factor del viento, después, no importa la cantidad de millas, mira, él hizo 26, y estaba ahí, temblando, y por supuesto, ¿de dónde viene? viene de la África, de un sitio bastante caliente, o sea, que esos factores, seguro que lo estuvieron influyendo, esa fue mi, básicamente, mi pequeña contribución, esta noche. Excelente, vamos a pasar, la poeta atleta, que está ya lista, para completar, la parte, digamos, de lo que es, el Masterclass 191, cómo correr la lluvia, para no perder, como Kichog, en Londres, con los coches certificados, RSA, Ramón, Karina, Jorge, y viene, a través del Creative Living Runners Club, el club de corredor, vivir creativo, de Nueva York, con ustedes, la poeta atleta, coach, certificada, RSA 1, 2, y de la, track and field, de los Estados Unidos, Karina, vamos a dar el sonido, a la poeta atleta, inmediatamente, para que se integre, a la, a la pantalla, unmute yourself, de silencio, yo siempre lo hago, eso, si tú quieres, slow down, slow down, no sé a qué te refiere, ok, bueno, ni que nos hubiéramos puesto nosotros tres, de acuerdo con, con, con este tema tan interesante, que es sobre correr en invierno, la presentación que voy a tener en la, en la tarde de hoy, es precisamente de eso, ¿por qué? Porque, una de mis resoluciones en este año, casi siempre yo espero marzo, porque marzo, eh, era, era que siempre comenzaban todas las carreras, soy yo siempre esperado a marzo para comenzar a correr, y este año, parte de mi resolución de vida, es correr siempre, entonces, una de las cosas que yo he querido, que yo he querido hacer, es realmente, correr, eh, durante el invierno, porque quiero que cuando venga marzo, estar en un buen estado, yo sé que Ramón también ha hecho esa misma, junto con ahí, de esa misma resolución, este, y la idea es mantenernos, eh, en las carreras, manteniendo inscritos, este, y hacer todo lo que tenemos que hacer, para mantenernos realmente corriendo, durante el invierno, así es que, las recomendaciones que voy a traer hoy, son las recomendaciones, de, de cómo nosotros, eh, podemos asumir, eh, las correderas, en este tiempo, ahora, usted hizo su resolución de fin de año, o de comienzo de año, para mantenerse activo, para comenzar una nueva vibra, para que el año le venga así, como, vamos a hacer cosas diferentes, si usted nunca ha cogido, comience ahora a correr, en el invierno, ya Jorge le dijo, los dos and once, de cómo cuidarse, y lo que yo le voy a traer aquí, un poquito, cosa un poquito más práctica, de lo que nosotros, realmente tenemos que estar haciendo, para comenzar a correr, inmediatamente, cada día, más personas, practican la corredera, y es algo que nosotros, lo vemos, aunque la mayoría, eh, de los que empiezan, a salir a correr, cuando llegan los meses de frío, eh, descienden la frecuencia, de su salida, nosotros sabemos, este, que tenemos muchos de esos osos, este, que no son tan osos, o son osos caribeños, que prefieren realmente salir en el verano, este, y realmente, en la hora de invierno, comienzan a disminuir, o a parar totalmente su entrenamiento, el invierno es igual de apropiado, oigan esto bien, el invierno, sí, ahora mismo, es igual de apropiado, que las temporadas más templadas, como la de, de, otoño, como la de verano, o como la de la primavera, para disfrutar, de ir al aire libre, esta semana, yo he estado corriendo, este, afuera, he ido dos veces a correr, ayer no fui, hoy iba a ir, tampoco fui, pero mañana seguro voy, solo hace falta, para comenzar a correr en invierno, una serie de pautas, que nosotros realmente, debemos, y tenemos que seguir, para correr en invierno, yo era una de las que decía, pero es que yo no sé correr en invierno, yo, es que me da frío, yo no entendía, hasta, hasta, que fui una vez a correr en invierno, una sola vez me tocó de correr en invierno, para yo quedar realmente enamorada, una de las cosas que yo, instantáneamente noté, es que los músculos, no se me cansaban tanto, será por el frío, el frío de alguna forma, te, te alivia, lo que es el cansancio muscular, que tú sientes, cuando tú le estás dando duro, a la corredera, el correr, es uno de los deportes, de fondo, que produce efectos corporales, este, opuestos, a lo que el frío produce, es verdad, cuando tú corres, este, tú te, te vuelves, te pones caliente, el frío realmente, te pone frío, este, pero el frío, de alguna forma, hace que tu cuerpo, se caliente, una vez, se ha iniciado la carrera, el cuerpo del corredor, entra en calor, y eso es lo que nosotros, debemos de entender, y eso fue lo que a mí me tomó, un día, yo duré años, rechazando ir a correr en invierno, y me tomó realmente, me voy a quitar esto, porque está sumamente bien pesado, y me duele el cuello, este, mi medallota bella, de Galway, que me llegó ayer, la amo, entonces, este, cuando nosotros cogemos, en el frío, ¿verdad?, y lo que, y cuando el cuerpo, lo que cuando el cuerpo comienza a hacer, cuando comienza a entrenar, entra en calor, por lo que la percepción corporal, será uno de 10 grados, más o menos mayor, que la temperatura externa, de tu cuerpo, es decir, tu cuerpo se va a calentar, por lo menos 10 grados más, de tu, de tu temperatura normal, que tú tienes en el cuerpo, entonces, eso es importante entender, este factor, realmente, hará que la carrera, más agradable, en cuanto, a la sensación térmica, ¿verdad?, que tenemos que sentir, la comunidad, de ese verano, que provoca, y esto, que puede provocar, que haya que prestar atención, a ciertas recomendaciones, antes de, realmente, de calzarse, antes de vestirse, antes de ponerse los tenis, y esto varía, cuando hay lluvia, este, como mencionó Jorge, o cuando hay frío, es decir, nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros comenzamos a correr, el cuerpo se va a calentar, inmediatamente, ¿no?, entonces, por eso, es bueno tener, saber, cómo te vas a vestir en verano, ustedes en verano, me ven totalmente, yo, si fuera por mí, saliera con, algo, unos tiritos bien chiquitos, este, y realmente, me encanta salir, con cosas bien, chiquita, porque yo sudo, siempre sudo mucho, y cuando corro, sudo mucho más, los expertos, de la línea deportiva, este, orientada, en gran medida, a dar servicio, a los que son, a los corredores, este, profesionales, perteneciente, a la multinacional francesa, estos son los, Calengi, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Calengi, este, de Catlón, han, han elaborado, un decálogo, de precaución, eso me pareció, sumamente interesante, específicamente, para Joles, que siempre ha creado, muchos decálogos, entonces, los expertos, en lo que, en esta línea, Calengi, que es una línea, realmente francesa, de Catlón, este, han elaborado, no sé cómo se dice, de Catlón, en inglés, es la, cuando tú haces los dos, ¿no? Entonces, han elaborado, una, un decálogo, de precaución, que a mí me parece, sumamente interesante, consejos y pautas, a tener en cuenta, a la hora de salir a correr, en los meses más fríos, del año, ¿no? Y, y realmente, es, importante, que pongamos atención, uno, practicar ejercicio, de calentamiento, en el interior, permiten aumentar, es el punto número uno, el decálogo no número, permiten aumentar, progresivamente, la temperatura corporal, y muscular, de tu cuerpo, estos ejercicios, aseguran una mejor flexibilidad, de las articulaciones, y favorecen la coordinación, de los movimientos, es decir, que si tú sabes, que tú vas a salir a correr, hazte un, haz ejercicio de calentamiento, antes de salir, de salir, para que tu cuerpo, entre en la acción, de comenzar a correr, cualquier rutina, que tú hagas, entonces, ellos dicen, que es importante, antes de tú comenzar, a salir, que tú hagas, donde te encuentres, ejercicio de calentamiento, para que te ayuden, a lo que es, la circulación, de la sangre, y también, la temperatura corporal, y muscular, desde las primeras pisadas, los músculos, de los miembros inferiores, trabajan en armonía, con total facilidad, eso quiere decir, que cuando nosotros, hacemos este tipo, de ejercicio, de calentamiento, antes de salir, desde que tú sales afuera, tú vas a sentir, esa armonía corporal, que es la que tú, realmente, tú tienes que sentir, cuando sales afuera, a correr en invierno, es importante, hacer un calentamiento, de 8 a 10 minutos, bajo techo, si la temperatura, es inferior, a los 5 grados, yo casi nunca lo hago así, porque realmente, cuando yo corro, puede estar en 37, puede estar en 35, yo solamente corrí una vez, una temperatura, creo que se sentía, 5, 8 grados, bajo cero, y fue cuando corrí, mi primer carrera, el 31 de diciembre, que fui solita, y fue una experiencia, bellísima, y ese día estaba, que picaba de felicidad, y tú no podías ni hablar, todo el mundo, la gente se tiraba fotos, y era, creo que Jorge hizo, esa carrera conmigo, si no me equivoco, y creo que Camilo, Jorge y yo la hicimos, Jorge, Camilo la hizo, porque Jorge le dijo, te voy a dar 100 dólares, y la hace, y Camilo, la hizo, y fue una experiencia, bellísima, yo recuerdo correr con mi hijo, y con Jorge, en esa, hace fue, creo que fue, si no me equivoco, hace fue como 5 años, Jorge, que la hicimos, y estaba, que se sentía, 5, a 5, 8 grados bajo cero, este, y ahí tú no podías, respirar dolía, respirar dolía, fue terrible realmente, pero fue, yo me recuerdo como ahora, fue una sensación realmente, bellísima, yo recuerdo que, eran solamente, si no me equivoco, son 4 millas, y yo la 3 millas y media, yo estaba totalmente congelada, con Camilo, creo que corrimos agarrados de la mano, fue la primera vez, con los fuegos artificiales, porque fue un 31 de diciembre, y realmente fue muy bella esa carrera, entonces, este, como decía, si tú haces, este entrenamiento, de algunos 8 a 10 minutos, si vas a correr, 5 grados bajo cero, este, en cualquier país, que te encuentre, hay muchos lugares, donde se corre, con este, con este frío, ¿no? De este modo, se genera el calor suficiente, de base, antes de tú salir a correr, si haces ese entrenamiento, de 8 a 10 minutos, hay que intentar evitar, que el lugar, que hayas elegido bajo techo, sea demasiado cálido, sea demasiado caliente, para que no afecte, el cambio excesivo, cuando tú vayas, este, a la temperatura exterior, de afuera, que estará muy, muy frío. El decálogo número 2, protegerse con multicapas, eso a mí, me tocó mucho tiempo aprender, porque yo corría, como que yo iba, a un monte, con nieve, con frío, y yo no me podía, ni siquiera meñar, y yo decía, pero es que yo me enfermo, y realmente, al otro día, amanecía con dolor de cabeza, amanecía con, hasta fiebre me daba, y yo decía, pero es que, esto es terrible, porque primero, yo corría, súper caliente, porque tú comienzas a calentarte, súper mojada, porque comienzas a, a calentarte, con tantas capas, yo me ponía bufanda, me ponía camiseta, me ponía suera, me ponía otra suera, me ponía guante, me ponía el coat, me ponía dos o tres pantalones, una estupidez, lo que es la ignorancia, yo no sabía, entonces, lo ideal, es tú ponerte, diferentes capas, que sean, este, gruesas, y livianas, y tú puedas jugar con ella, y eso, hay que, olvidarse de las prendas, gruesas, y muy pesadas, so, no te pongas, lo que yo hacía antes, que me ponía un coat, que me llegaba hasta aquí, porque yo quería protegerme, tapándome todo, sin saber, yo hice eso como, yo creo que yo hice eso, como un par de veces, alguna, hasta que yo dije, espérate, yo me voy a arriesgar, porque cada vez que estoy saliendo, me está dando gripe, vengo, mala, me venía muy, muy mal, y yo dije, espérate, yo me voy a poner dos piezas, y con esas dos piezas, aunque me muera de frío, y así fue que yo aprendí, yo solita, yo tenía que aprender sola, corriendo muchas cosas, entonces, de esta forma, para practicar el deporte, a una baja temperatura, porque si no, la temperatura de tu cuerpo, va a estar muy, muy alta, entonces, ponte cosas livianas, en diferentes capas, por ejemplo, algo así, con un jacket, así es que yo salgo ahora, yo ahora salgo con una blusita, así como esta, claro, de correr, que no sea de algodón, que sea realmente de poliéster, con mi jacket, con el que yo corrí, el New York City Marathon, y es lo único que me pongo, me pongo algo siempre en el cuello, yo con el cuello, soy muy sensible, entonces, me pongo algo, que me cubra, como lo que Ramón enseñó, y como yo soy tan flaca, me pongo guantes, porque me da mucho frío en las manos, en esta parte de aquí, o se me congelan los dedos, y por supuesto, tengo mi tenis de correr en invierno, tengo tenis así como el que Ramón enseñó, que prueba de agua, yo corrí el domingo que corrimos, con granizo, con nieve y con agua, y me puse de los tenis que tengo, de correr así, y sorprendentemente, yo estaba mojada, el pelo mojado, y mi tenis, mi pie estaba sumamente seco, y la media, ni notaron que estaba cayendo granizo, chulísimo, entonces, los expertos recomiendan, adoptar un sistema de 3 capas finas, 3, yo uso 2, si está mucho más frío, podrás que use 3, pero por ahora, con una temperatura de 45 grados, yo uso 2, pero los expertos dicen, usen 3 capas finas, y de grosor intermedio entre sí, para aislarse eficazmente del lío, para que el frío realmente no te dé, hoy en día, los tejidos son cada vez más técnicos, y térmicos, como se podría decir, para gestionar una óptima, realmente, un esfuerzo óptimo, a la hora de tu salir a correr, y evitar, y no solamente evitar, pero garantizar, que haya una buena, lo que se dice, transpiración, de la humedad de tu cuerpo, para afuera, y eso es muy importante, Ramón habló de eso, es recomendable, no usar ni lón, ni utilizar prenda, bueno, aquí Ramón dice, dicen los expertos, que no utilices prenda, de nylon, ni Gore-Tex, para ir a correr, vamos a ver, qué es lo que, porque eso, con este material, se ha logrado, una cantidad de, de poros, centímetros cuadrados, de tal tamaño, que el vapor del sudor, puede, se puede filtrar al exterior, y se puede evaporar, eso es lo que los expertos dicen, siendo de igual forma, impermeable, en las capas externas, entonces, ellos lo que dicen, perdón, perdón, déjame, déjame aclarar, no se puede utilizar nión, no se puede utilizar algodón, pero sí se pueden utilizar, y se deben de utilizar, el material de, de córtex, del que Ramón mencionó, lo que no se puede utilizar, es algodón, ni se puede utilizar el nión, este, y otros materiales, que son realmente terribles, para cuando uno sale a correr, con este material, el córtex, que Ramón habló mucho de eso, y lo mencionó, y lo enseñó, es una, es la que, lo único que te permite, que tú puedas realmente, refrescarte, mientras corre, y que mucho de ese vapor, que tú tienes, puedas reciclarse, es decir, puedas, puedas venir y respirar, este, sí, y te protege realmente, del exterior, de ese frío terrible, que te puede dar, y te puede machar, yo tengo mi yaqui ahí, que también es, es increíble para eso, y como dijo Ramón, son impermeables, este, y no te da la lluvia, es decir, son excelentes, para, para, para realmente correr, lo otro que sí se recomienda, es elegir ropa, en invierno, que sean oscuras, este, porque son las que absorben, los rayos del sol, con mucha más fuerza, los colores oscuros, absorben eficazmente, los rayos del sol, siempre presente, a pesar de las nubes, y el frío de ambiental, es decir, que aunque tú no veas el sol, como el otro día, el malte que yo fui a correr, yo salí, porque en la casa, había mucho, mucho sol, y dije, Jorge, vamos, vamos, aprovechá, porque necesitaba que me diera el sol, y cuando voy al parque, no había nada, estaba nublado, entonces, los expertos, lo que dicen, que aunque tú veas, que todo está nublado, aunque tú no veas sol, realmente, los rayos del sol, sí te están dando, y con la ropa oscura, que absorben mucho más los rayos solares. Durante los entrenamientos, informar, informan durante los entrenamientos, los expertos, lo que dicen es, que es recomendable llevar prendas de correr, de color oscuro, con bandas, que sean, este, de colores, que sean manga largas, este, claro, si tú vas a correr, dependiendo en el lugar que tú corres, llévate cosas que puedas, que los carros te puedan dar, dependiendo la hora donde corre, que sean, por ejemplo, si tú ves esto, cuando uno corre de noche, esto es lumínico, esa, esa, que dice New Balance, realmente, cuando tú corres con esta gorra, y esta partecita es lumínica. Entonces, ellos recomiendan que aunque te pongan colores, este, así oscuro, es recomendable que, que te ponga algo que llame la atención, este, también es importante que te pongas un jack, un chaleco, manga larga, que te pongas, realmente, tenis que sean apropiados para correr en invierno. yo siempre, nunca me fijaba en los tenis, yo solamente quería correr siempre con New Balance, porque sabía y había leído el estudio que decían que eran lo mejor tenis para correr, y en el momento de mi formación eran lo más barato y lo más accesible para mí, y así yo corría. Ahora, gracias al universo y a lo mucho que trabajamos, yo tengo tenis de diferentes temperaturas, y me he educado con relación a lo que son los tenis en diferentes temperaturas, y es realmente divino conocer todo el mundo del corredor, ¿no? Ahora que ya uno ha pasado tanto, este, y saber las ventajas que se tienen cuando tienen los gears, que son lo más importante. Todas las prendas que se utilizan para correr es importante y recomendable, según el estudio que sean, que sean de nión, que tengan algo de nión y que se puedan reflejar, aunque se recomienda en invierno que sean oscuros. Eso es importante para que te vean la bicicleta, te vean los carros, te vean la gente que va caminando, la gente que va y puedan de alguna forma sorprenderte. El punto número 4, taparse las extremidades del cuerpo. Ya ellos han hablado mucho, yo no voy a abundar tanto en eso, pero es importante, y los expertos dicen que es, que los puntos de frío son los que tú tienes que proteger, como la cabeza, el cuello, las manos, los pies. En efecto, cuando hace frío, la pérdida térmica puede alcanzar unos 70% en estos puntos de frío, y eso es muy delicado. Tienes que elegir guantes, como dijo Ramón, que sean de córtex, gorro también, bufanda, que funcionen adecuadamente para aliviar del frío. El punto número 5, llevar zapatillas de carreras de condiciones meteorológicas, como uno dice, que te va realmente a proteger de la lluvia y de los diferentes terrenos donde tú vas a estar corriendo. Por ejemplo, yo ahora tengo unos tenis que para correr en lodo, tú puedes correr en, y fue chulísimo, porque el otro día salí, se me había olvidado que había tanta, tanta nieve afuera, y yo iba rebalando. Yo corrí con mucho miedo, a mí no me gusta caerme, y realmente yo iba todo el trance rebalando, teniendo aquí muchos zapatos para correr, en invierno, y fue un error mío, no pensé, y miraba a Jorge con mucha envidia, ya que él tenía sus zapatillas, que realmente estaban insuladas, y tenían una buena protección en la parte de abajo. Para mí, no cepillarme, no rebalarme, es para mí una de las cosas más importantes. Lo otro que se recomienda, el punto número 6, es beber suficiente agua. El aire frío tiene el inconveniente de resecar la garganta, y de acelerar la hidratación de tus organismos. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, y porque mucha gente se descuida. Si ustedes ven, como yo estoy corriendo mucho, aquí tengo mi agua. Yo me tomo por lo menos, por lo menos 2 de estos litros, que vienen siendo unos 8 vasos de agua, según mi masa corporal. Yo sé lo que yo necesito, yo necesito 8 punto algo de vasos de agua, y 2 de estos son más o menos así, que te facilitan. Tú tienes que dividir tu peso, si lo haces en libras, tu peso, la cantidad que tú pesas, yo peso 130, yo lo divido por 16, y eso te da la cantidad de agua, de acuerdo a tu cuerpo que tú necesitas. Eso es importante que nosotros todos lo sepamos. Es verdad que en el invierno, las pérdidas hídricas de agua, son mucho menores que en el verano. Ahora, es importante y es necesario para la glucosa, mantener los músculos bien hidratados. Y eso es sumamente importante. Así pues que cuando haga frío, hidrátate bien antes de salir. Recuérdate que hidratarte bien no es tomar agua antes de salir a correr, es hacerlo un día, 2 días antes, y estar en ese proceso de hidratación. Producir calor comiendo. Frutas, frutos secos producen mucho calor a la hora de nosotros comenzar a correr. Es decir, no solamente tienes que fijarte cuáles son, cuáles son las bebidas que tienes que tomar. Por ejemplo, nosotros hemos hablado que muchas veces yo tomo mucha agua de coco, por el potasio que tiene, pero yo sé que cuando yo corro, el agua de coco no va a hacer ninguna diferencia a el agua regular. No hace ningún, según todos los estudios han demostrado. Ahora, hay comidas que tú puedes comer que te van a dar mucho más energía. Los gels, los gels que nosotros llevamos, también funciona como forma de hidratación. frutas como ahorita que me agarraron en el programa, yo me estaba comiendo una pera que tiene mucha, mucha azúcar. Entonces, tú tienes de alguna forma que alimentar tu cuerpo sabiendo el tipo de ejercicio que tú le estás dando. Lo otro es, y este parte del decálogo que ellos hicieron, inspirar por la nariz, expirar por la boca. Eso es algo que se ha dicho muchas veces. Es decir, yo aprendí un poquito diferente. Yo corrí así originalmente. Tú metes por la nariz y saques por la boca. Yo aprendí con Gary Nol, que fue quien me entrenó por mucho, mucho tiempo. Y con el grupo del, el grupo natural de Running and Walking Club que ellos tienen, yo era parte grande de ese grupo. Y ahí él no enseñó que todo lo contrario, que tú tienes realmente que meter aire por la nariz y por la boca. Y botarla por la boca. Es decir, cuando tú entras, tú entras por la nariz y entras por la boca. Y así ya yo me reeduqué y así lo hago. Pero aquí las recomendaciones realmente de este estudio que se hizo son otras. Lo otro es correr contra el viento al principio de la carrera. Es decir, si tú estás haciendo una carrera, asegúrate de que tú trata. Muchas veces nosotros no tenemos esa ventaja. Trata de correr para ir con el viento. Muchas veces y con el maratón nosotros viníamos en contra. Fue un día muy terrible. Hubo lluvia, hubo mucho viento, hubo mucho frío. Y fue el único día del año de todo el entrenamiento que tuvimos que llovió. El único domingo que llovió. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos entrenamiento y hay lluvia, hay neve, nosotros no paramos. ¿Por qué? Porque en la carrera tú no sabes la temperatura que te va a tocar. El punto número 10 y el punto último, efectuar estiramiento al final de cada sección. Es importante no solamente los entrenamientos, sino los masajes. Yo aquí tengo todo mi equipo de darme masajes, mi tubo que pongo en el piso. Y eso es lo que ayuda es a la circulación, ayuda a la recuperación de los músculos, ayuda también a la hidratación de los músculos. Estos ejercicios favorecen el equilibrio térmico tras el esfuerzo que tú has desarrollado para evitar lo que es la hipotermia y evitar entonces lo que es el maltrato. Dice que si tú haces este tipo de ejercicios, realmente tú te vas a recuperar grandemente. Y para finalizar, con mi primer maratón, a mí me dio hipotermia. ¿Ya? A mí me dio hipotermia y duré 6 horas donde me estuvieron dando un gran, me lo curaron, pero para curarme la hipotermia que me dio y fue porque en la milla 15 yo me accidenté las rodillas y salí cogiendo desde la milla 15, 16 cuando ya tú entras a Manhattan, mis rodillas se dejaron de funcionar. Y yo iba llorando con mi compañero de ese entonces, estoy hablando del año 97, nosotros, yo lo caminé. Y cuando lo caminé, como estuvo lloviendo todo el maratón desde que comenzó hasta el final, desgraciadamente, cuando tú vas caminando, tú sientes mucho más frío, tú sientes la lluvia, tu cuerpo, como yo expliqué, no está desarrollando tanto calor, tú puedes sufrir hipotermia. Yo tuve la gran ventaja de que yo me entrené con el natural living, natural living, el grupo de Gary, no se llama natural living, running and walking club. Y con ellos, cuando tú pagas, tú pagas que te lleven a la carrera, tú pagas una cena antes de la carrera, pero también pagas para que para que para el centro naturalista que él tiene te den todos los masajes, todo eso. Y fue súper cómico porque yo terminé dos horas después que mi papá, este Gabriel. Y es decir, Gabriel llegó dos horas antes que yo. Como yo me accidenté, yo duré dos horas después. Cuando yo llegué al centro, porque yo estaba muy, muy enferma, yo no quise ir al hospital. Y él me dijo, no te preocupes, yo aquí te quito. Él me dijo, tú tienes hipotermia. ¿Quieres ir al hospital? ¿Quieres ir al emergencia o te quieres curar aquí? Yo, claro, aquí. Ahí me hicieron quitar totalmente la ropa y vinieron como algunas cuatro personas a darme calentamiento de cuerpo a cuerpo. Y eso era así. Ellos me ponían mi cuerpo. Yo estaba en una cama y ellos me estaban, todos ponían la mano sobre mi cuerpo. Y eso duró un par de horas y me quitaron la hipotermia que yo tenía. Y después mucho miso, mucha sopa de miso. Que me encanta. Y lo más interesante es que mi papá, que había llegado dos horas antes de, porque él terminó temprano, él duró todo ese tiempo jartando de esa sopa, cogiendo todos los masajes. Fue una experiencia realmente divina. Fue muy dolorosa. Yo me asusté mucho cuando me dijeron que tenía hipotermia. Pero me pareció mucho más interesante que me la curaron con el calor de los seres humanos que estaban ahí, de los enfermeros, doctores, porque él tiene todo un equipo naturalista. Y así fue que a mí me curaron. Así es que fue una experiencia bonita. Por eso para mí es tan importante que cuando uno corre, uno chequea la temperatura que está afuera, chequeate si va a nevar, ponte los tenis que van para que no te revales, no te caiga. Ponte algo en las orejas si te da mucho frío. En la frente, en las manos, yo soy muy flaca y a mí me da mucho, mucho frío. Pero yo he aprendido que sí, que con la temperatura que mi cuerpo produce, con 2 capas, en una temperatura de 35, 45 grados, yo voy a estar feliz. Así es que en el proceso tú tienes que descubrir realmente cómo tu cuerpo va a reaccionar a la diferente temperatura. Todavía correr en verano, correr en primavera son mis sensaciones favoritas, aunque disfruto a plenitud y voy a seguir corriendo durante este invierno. Excelente presentación de la poeta atleta Karina en la coach múltiple de diferentes niveles. Claro, yo pienso que no se puede olvidar que Boston ocurre en la primavera, de verdad, y que Tokio también ocurre en el frío. Es decir, Tokio ocurrió en Boston en marzo y Boston lo hizo en el 19 en abril. Es decir que tu entrenamiento generalmente uno lo hace en invierno. Si tú lo vas a hacer 3 a 6 meses antes el de Tokio y el de abril. Y en Europa, en Asia, los entrenamientos se hacen en invierno. O sea que estas cosas que nosotros hablamos de cómo correr en el frío, en la lluvia son importantes hacerlo porque no siempre va, no va a suceder como sucede con New York, Chicago, Berlín y Londres que se hacen en el otoño ahí cercano en el verano, cercano al otoño. Por eso es importante, digamos, como todas estas cosas que hemos hablado hoy y tenerla muy en claro, como fue la sorpresa para nosotros de que el día más terrible del entrenamiento de 5, de 6 meses que utilizamos, junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses. Algunos comenzamos en mayo. Ese día llueve y está frío. El día ventoso, viento, lluvia, frío, terrible, absolutamente terrible. Pero el hecho de que nos preparamos, que sabíamos qué hacer, sabíamos los factores de nuestro cuerpo, sabíamos las condiciones del ambiente, qué tipo de velocidad vamos a hacer. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la milla número, venía para la milla número 20, donde Cándida, número 19, iba al paso. Yo sé que bajé la velocidad. Estaba frísimo, pero no me detuve a caminar. Si no digo no puedo detuerme a caminar, pues me detuve a caminar. El frío me va a dominar. Yo no quiero que me baje la temperatura, ni que me dé una hipotermia, y que no me dé un freeze, pero obviamente no me va a dar porque la temperatura no es lo suficiente. Pero sí afecta absolutamente la velocidad, afecta tu tiempo, tu récord, y puede también, como vimos con Kiyo, afectar la moral. Si en este caso se le bloquea o la nariz o el oído, como el oído derecho, se le bloqueó al maratonista más grande del mundo y perdió la carrera. Ramón. Sí, yo creo que fue un buen sumario y me alegro que Agri no pudo corregir lo del Gore-Tex. El nylon y el algodón son los que son realmente lo peor. El Gore-Tex, como le digo, es una fibra que la hizo la Dupont. Pienso que fue inicialmente asociada con las investigaciones para la NASA y todo eso. Y es una, respira. Y por supuesto, hay Gore-Tex y hay Gore-Tex. O sea, hay algunos que son, no necesariamente, el de corredera como el agua es bien finito, pero si ustedes ven el mismo, que fue el que compró la persona que les mencioné, eso parece una cosa de esas de la cosa de los bomberos, de grueso. Digo, no, eso te va a matar. O sea, así no te va a entrar el agua para nada, pero va a sacar muy poco la transpiración porque realmente tiene como cinco layers de Gore-Tex en el mismo, en el mismo yaque. O sea, que uno tiene que estar muy, muy consciente. La lana es fabulosa, sobre todo para la ropa interior y las medias en tiempo de frío. Por lo mismo, se seca rapidísima y ayuda, aunque a pesar de todo, existen también otras, otros, digamos, materiales sintéticos, técnicos, como le llamamos nosotros. Porque estamos en corredera que pueden hacer las mismas funciones. Hay otras marcas también que lo están haciendo, pero básicamente esto es porque hay que protegerse, hay que, digamos, estar preparado. Y como le digo, todo es cuestión de opción. O sea, uno tiene que buscar opciones y no tienes todas las posibilidades financieras para meterte en una inversión y no vas a seguir haciendo esto de una manera como lo estamos haciendo algunos de nosotros. Pues no tiene que volverte loco, pero básicamente tiene que proteger tu salud. Y esta es la manera en que, por ejemplo, particularmente nosotros lo hacemos. Excelente. Así que, qué bueno que hemos llegado a nuestro, es corona creativo online. Feliz año 2021. Este es nuestro primer jueves del año. Qué bueno. Y terminamos con esto. Cuidándote, tomaste clase 191. Cómo correr en la lluvia para no perder como si yo en Londres con los coches certificados de la RCA. Camón, Karina y Jorge. Y prepárate que en la próxima ocasión vamos a hablar cómo se corre en la noche. Qué experiencia correr en la noche, mi hermano. Allá te veo. Bye bye. Buenas noches. Nos vemos. Gracias.